Mi corazón, mi corazón, te lo dije bien un momento Permanece a la escucha Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, mi corazón, mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú Me gusta la marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, mi corazón, mi corazón Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú, me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú, me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, mi corazón, mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú, me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú, me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta ma lasagna, me gustas tú, me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, mi corazón ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, mi corazón ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, mi corazón Cuatro de la mañana Alabin, alaban, alabin bomban Alabin, alaban, alabin bomban Obladí, obladá, obladí tazá Alabin, alaban, alabin bomban Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible